El botón. El montón. El solfeo. El sondeo. ¡No puedo más! Cada mañana su maldita alarma me despierta. ¿Ha pensado en usar tapones? ¿Y usted si tiene gotera se pone un chubasquero? Usted está sordo. Voy al sexto. ¿A qué y yo al quinto? Al sexto. Ya está. Así todos contentos. En octubre de 1940... Profesor, vamos deprisa. No me da tiempo. Hola, estamos aquí. Es un placer hablar contigo. ¿Qué? ¿Estoy sordo o gordo? ¡Sordo! ¿Sordo? Sí, sordo. ¿Ha pensado en ponerse unos audífonos? ¿Pero a mi edad? Lo irá todo amplificado. ¡Puedes parar de comer patatas! ¡Es insoportable! Si quieres, también dejo de respirar. Claire perdió a su marido hace un año. Desde entonces su hija no habla. Eres quien hace temblar la casa con tus pesadillas. Grita cuando quieras. Yo no oigo. ¿Y ahora qué he hecho? Quería darle las gracias por cómo cuidó a Violet. ¿Y el padre de Violet? Se fue. Él murió. ¿Entonces no le ve nunca? Desde que murió, menos. ¿Es siempre tan disperso? ¿Estás preparado para ver a mamá? No deberías enfadarte tanto con ella. Para ti es muy fácil, como no oyes. Estoy harta de sus tonterías. Soy yo, tu hijo. Cuánto me extraña. Nunca viene a verme. Me da miedo que vuelvan a hacerme daño. Baja la guardia y escucha tu corazón. ¡Lánzate! Lleva tres noches durmiendo mejor. ¡Qué bien! ¿Me ha pasado algo especial? No tengo su teléfono. 07-73-31. Gracias.